Luego hay otros proyectos de investigación que lo tenemos solicitado o que nos van a salir ya en breve. Uno está relacionado con más pedagógico, con el uso de sistemas multiagentes en procesos de e-learning. Otro está relacionado con minería de datos, clasificación automática de información. Pongo minería de datos en gris porque en realidad nuestro grupo no trabaja con minería de datos, es un grupo del departamento de lenguaje y sistema. Entonces nosotros lo que haríamos sería la parte de aplicación de sistemas multiagentes. Y luego también, posiblemente, hablamos de un proyecto que dé soporte para diagnósticos médicos con sistemas multiagentes. ¿Oferta de prestación de carrera? Bueno, pues en realidad la oferta es bastante amplia. De hecho, si eso es presupuesto, se puede colgar en la web después de las jornadas y tal. Me estoy liando ya más de la cuenta, me parece que me estoy pasando el tiempo. Bueno, en cuanto a sistemas multiagentes, pues tenemos, por ejemplo, un proyecto de fin de carrera podría ser el modelado y simulación de cómo se coordinan agentes en un sistema multiagente para una aplicación de monitorización ambiental. Otro podría ser lo mismo, pero para los mecanismos de negociación. La distinción entre coordinación y negociación es que cuando, en un sistema multiagente, cuando los agentes tienen objetivos, los objetivos de cada uno de los agentes es convergente, si todos tienen el mismo objetivo al final, pues entonces se coordinan. Pero cuando los objetivos son divergentes, tienen que negociar. Entonces esa es la diferencia entre, por eso se distingue entre coordinación y negociación. Luego también otro podría ser simulación de un modelo de propagación del conocimiento entre los agentes dentro de un sistema multiagente. Otro podría ser construcción de un sistema multiagente para la predicción de comportamiento de usuario de un edificio, que está relacionado con el proyecto TernoCAI que os he comentado antes. Otro podría ser simulación de procesos de aprendizaje cooperativo basado en agentes inteligentes, que está relacionado con la aplicación de los multiagentes en entornos pedagógicos. Y otro podría ser construcción de un inteligente inteligente para entornos de e-learning. En realidad estos dos están bastante relacionados, pero el de aprendizaje cooperativo está basado en las técnicas de aprendizaje cooperativo exclusivamente. Luego, en sistemas empotrados, pues también tenemos unas cuantas propuestas. Una podría ser, por ejemplo, evaluación de rendimiento de un sistema multiagente en un sistema empotrado que ya tenemos montado. Dentro de nuestro grupo, pues hay una persona muy especializada en sistemas empotrados, está haciendo su tesis en ese tema, y bueno, pues esa sería una tarea que perfectamente podría ir dentro de un proyecto de fin de carrera. Otro podría ser implementación de un router más un firewall, utilizando una institución específica de Linux, Open Source, sobre sistemas empotrados también. Y a ese proyecto, pues si fuera para dos personas, pues habría una posible extensión para ese proyecto, usando un sistema multiagente que mejorara el firewall, que mejorara las reglas de seguridad del firewall. Luego otro podría ser un diseño de un dispositivo, que es compatible con las ondas de comportamiento seria, cualquier dispositivo móvil con mini USB. Eso tiene la de la sistema multiagente, hardware, ¿vale? Exactamente. Y un diseño de un dispositivo empotrado, que implemente una pasada de comunicación transparente a la red. Sobre seguridad de redes de datos, pues ahora mismo hay un proyecto disponible, bastante interesante, que es desarrollar un sistema de seguridad para redes IP, que también, pues si estás interesado en ese tema, pues es un proyecto que también va a ser interesante. Luego, en general, las temáticas que nuestro grupo abarca, pues son sistemas multiagente, diseño de arquitectura de redes, para redistribuir, plataformas web, todo lo que veis ahí, como es electronic, portales, diseño de interfase para aplicaciones distribuidas, diseño de dispositivos hard-soft, ¿vale? De interfaces, sistemas expertos con agentes, y redes de datos. Pero en redes de datos nos centramos sobre todo en calidad de servicio y en seguridad. ¿Vale? Y bueno, eso era lo que os tenía que contar. Me parece que me pasó un poco de tiempo. Si tenéis alguna pregunta o no pasamos a preguntas. Si tenéis preguntas, ¿tenéis algo que preguntarles? ¿Qué es un sistema multiagente? Pues nada, metéis en Google sistema multiagente y os sale directamente Wikipedia y os lo explico perfectamente en un sistema multiagente. ¿Cómo exactamente el sistema multiagente pretende mejorar el rendimiento de las instalaciones solares? Bueno, en este caso, digamos que son dos partes, el rendimiento de cuánta luz es capaz de captar las placas de los huertos y por otro lado, lo que es el mantenimiento de alrededor, lo que es el entorno. Entonces, simplemente es estudiando estudiando el movimiento de las placas con probabilidades, pues por ejemplo, estudiando la climatología, pues claro, ¿cuándo te merece la pena mover una placa? Porque el que mover una placa es gasto energético. Entonces, pues digamos que ahí va un estudio detrás, ¿de acuerdo? Con sensores, pones sensores de determinado tipo, con sensores de luminosidad o sensores del tipo que sea y a partir de la información que recolectan los sensores, como date cuenta que en un huerto solar tiene muchas placas. Entonces, puedes por ejemplo que en cada placa tener un agente. Nosotros lo que pretendemos es montar los agentes sistemas empotrados. ¿Vale? Entonces, y luego esos sistemas empotrados comunicarlos entre sí a través de una red inalámbrica. ¿De acuerdo? Entonces, pues el proyecto se basa en colocar una serie de sensores en el huerto solar y a partir de la información que recoges con esos sensores, pues el sistema va aprendiendo, va utilizando una base de datos para predecir qué es lo que puede ocurrir y tomar decisiones al respecto. ¿Y esa renta es un poquito más? ¿Se tiene una estimación aproximada de la mejor rendimiento que puede proporcionar? No, todavía no. Todavía no porque estamos, llevamos con el proyecto un año, pero esto dura cuatro años y llevamos un año y ahora realmente lo que estamos es en la fase de inicio de formación relacionada con ese tema. Pero no, todavía no te puedo dar datos sobre eso. ¿Vale? Pregúntame dentro de cuatro años. ¿Alguna pregunta más? El siguiente ponente.